Muy buenas amigos, bienvenidos a Farming Simulator 17 y esta vez os traigo un nuevo vídeo, esta vez os traigo un nuevo mapa en el que vamos a jugar El nuevo mapa es este, Subsecs Farm, y nada, vamos a... yo que sé, por ejemplo vamos a escoger el blanco Voy a activar todo menos... menos el dinero Todo menos el dinero, exacto, a ver, a ver que más tengo Vale, sí, voy a activar todo Y voy a jugar solamente en este mapa Ya sea con lo que tenga y demás, que he visto por internet que está bastante bien O sea que vamos a jugar a este mapa En el primer vídeo que es hoy, bueno, pues os enseñaré un poquito como es todo, los tractores que hay y todo Que por lo visto hay un montón de tractores, hay Valtra, JCB y no sé cuál más había O sea que vamos a ello A ver que un momentillo que me coloque bien el micro Vale, ya está, ya a ver si carga Vale, ya cargó, iniciamos Y bueno, nada más comenzar nos encontramos a esto Y bueno, yo lo primero que hago en todos los mapas Es, a ver La escala temporal en tiempo real La suciedad en rápida Arranque automático del motor no Combustible predeterminado Y todo esto no Y crecimiento de las plantas rápido Y bueno, vamos a ver aquí en garaje a ver ¿Qué tractores tenemos? Tenemos este La verdad es que está bastante bien Con 88 caballos Aunque tiene 89 horas Que es una maldita pasada Luego está este El Linktrak 90 Con 102 caballos Y creo que este tractor Creo que gira las 4 ruedas Luego el New Holland 8340 Con 125 caballos El KC 1455 XL Con 145 El Valtra Con 145 también El JCB con 310 Vale, yo pensaba que era el otro El que tenía menos caballos Pero bueno, este también está muy bien Luego también palas Acoples Una cosechadora Con un peine Ramolque Cultivador Esto es una sembradora, creo Otra sembradora Esto es como un esparciador de estos Como pulverizador Pero vamos El compactado De fertilizante Exacto Un contrapeso Un remolque cargador La camioneta Que la voy a dar una vuelta Y luego la vendo Luego esto Un depósito de agua Que sirve por Para echarle desagua A los animales Dos carches Un colmenar Que esto lo voy a vender Invernadero Tomate A ver donde están Oh, que bien están ¿No? Uno y dos Vale Estos dos no los voy a No los voy a quitar Porque están ahí bastante bien Vale Y este Vale Esto creo que es donde estamos ahora La voy a quitar Y no hay nada más Bueno Pues voy a ver los Voy a dar una vueltilla con Con la pickup A ver Estamos en el campo Número 9 y 10 Como veis ahí Y voy a tirar Esta carretera recta A ver hasta A ver hasta donde lo lleva Vale Aquí en Sealpaso La verdad es que Tiene un buen asfalto Y solamente Hay una carretera principal Ah, vale Se conduce por la izquierda En este mapa también Vale Tiramos para adelante Y a ver hasta donde lo lleva Ah, también hay aviones La primera vez Que veo aviones En un juego Uy En un mapa de vieja Vale Tenemos aquí un campo de hierbas Que es nuestro Que es un disguace también A ver Voy a meter La picaba aquí Bueno A lo mejor luego no puedo salir Lo bueno Me voy a agachar Ah, vale Y se ve por abajo El Bueno, también es muy simple Vale Salimos Como veis Aquí hay unas furgonetas Un montón de coches Voy a ver si se puede coger La pala esta Vale No se puede coger No se puede coger Pero la verdad es que está bastante guapa Como un bulldozer también Y luego como una retro Bueno Está bastante bien Está currado esta mapa Ya lo vi en fotos Y la verdad es que está bastante currado Este campo es nuestro Nuestro El número 17 Que luego lo recogeremos Voy a ir hasta el fondo A ver que hay Vale, no hay nada Se acaba la carretera Aquí así Sin más Voy a ir hasta el final Por este caminito A ver Cómo es Nada Va a subir ahí O sea que no voy a ir Pero la verdad es que es un buen terreno También hay barcos Joder Que currado está Que currado está el mapa La verdad Así que está Yo creo que va a ser uno de los que más me guste También había por ahí El Sandy Bay Y el Sheraton V2 O algo así Que estaban muy guapos también Vaya tomateras hay aquí Bueno, está bastante currado El mapa, eh A ver ¿Dónde más puedo ir? A ver, nos vamos a colocar rectos Vale, voy a ir para la derecha Pero que veo una rotonda ahí arriba O sea que voy a ir para la derecha Vale, hacemos un ceda No hay nadie Venga, tiramos La gasolinera está aquí Y yo creo que esto Que esto es para el agua, ¿no? Sí, yo creo que es para el agua Y la gasolinera La verdad es que está bastante, bastante currado Este mapa, eh Vale, es intermitente Por cierto, llevo las cortas A plazo túnel Yo creo que este túnel Debería haber sido como un puente Que hubiera quedado mejor Nos subimos a la rotonda Bueno, a ver Vale, esto es lo de los animales ¿Puede ser? A ver No sé qué es esto, la verdad Vale Vale Lo vamos a hacer a la base Es bajar la principal hasta abajo Y bueno, simplemente en este vídeo Os quiero enseñar el mapa A ver cómo es Y bueno, si os gusta Bueno, pues Vale, que es por otro carrer Por eso los descargáis Y demás Vale, también hay dominitos, eh Que los caminos en verdad Que las que nos rentan un montón Vale, voy a bajar hasta la rotonda Y voy a tirar Hacia la derecha Bueno, la verdad es que es grande el mapa, eh Uf, uf, uf No somos estrellas Pero bueno, no pasa nada También También nos pasa por ir a cien típicos Vale Aquí en vez de ir a la izquierda Que será más de lo mismo Tiramos por aquí Luego también hay otra carretera por ahí Uf, uf La verdad es que es difícil de controlar este Y como veis, ahí está el avión, eh La primera vez en farming que veo un avión Vale, venga, va Tiramos para arriba Qué currado Que está Como veis, suena el ruido del avión y todo Vale, a ver si puedo ir más para aquí Más para adelante Vale, yo creo que se ha acabado el mapa aquí Uf, hay un Un aeropuerto y todo Vale, me voy a meter aquí Dos marchas atrás Hay un aeropuerto y todo Espero que se pueda montar en los aviones Ojalá se pudieran montar en los aviones, eh De verdad Vale, por aquí A ver Vale, está También hay guía ahí para Para descargar algo Pero no sé qué es eso Vale, este se está arreglando Ya se ve el motor y todo Vale, no me deja entrar Que el avión este tiene sonido y todo, eh Si lo podéis apreciar Vale No me hace nada No me deja montar Bueno, la verdad es que está bastante Bastante currado También Para aterrizar hay un helicóptero A ver Salimos Y vengamos por aquí No miramos si venía ningún coche ni nada Esto debe ser Lo de comprar los Los aperos y todo Los tractores, etc Voy a tirar por aquí a la derecha Promo intermitente Bueno, la verdad es que está bastante currado Aquí otra gasolinera Y aquí un auto de lavado Ah, no lo lava Los líos serían que lo lavara también Pero bueno Ahí está bastante, bastante currado Esto lo tomo a la izquierda Vale Seguimos Hay un montón de casas y todo, eh Bueno, está bastante, bastante currado este mapa Ya os digo, yo desde que lo vi por internet Me moló Me moló bastante Que el parquecillo que también salía en internet Bueno, aquí a la derecha Como veis, nada Pisos también hay Vale, ahora vamos a tirar por la derecha Ahí tiene pinta de estar el puerto La verdad es que son unos campos enormes Yo creo que este campo El número 7 es Bastante enorme Y a la derecha Digo yo que será Exacto A la derecha Vale, voy a venir aquí al puerto Luego voy a ir ya A otro sitio a ver lo que es Y ya damos por finalizado el vídeo Que la verdad es que está durando un poquito más Oh, hay un agente y todo aquí Y está bastante, bastante currado, eh Mira Vale, nos montamos La marina tal, a ver Vale, un montón de barcos, eh Voy hasta el final a ver que hay Yo creo que... Ah, bueno, si me deja pasar A ver A 122 es lo máximo que se puede ir Bueno, la verdad es que está bastante, bastante bien El pedazo de mapa este Como veis suenan también los barcos ¿Barco o avión? No, yo creo que sabía Y nada, nos vamos a ir a ver otro sitio Bueno, estoy acostumbrado a ir por la derecha a los mapas Por el carril derecho Vale, ahora tenemos que ir a la derecha, creo Bueno, la verdad es que está bastante currado este mapa Ya sé que lo he dicho un montón de veces Pero bueno Vale, aquí a la derecha Vale, es caminito, eh Creo que era este Vale, sí Y vamos a ver Que es este círculo Y vamos a ver por finalizado el vídeo La playita y demás A ver si se puede entrar Y esto tiene pinta de ser lo de los caballos Cuando corren por aquí y demás Uff Pedazo de coches Bueno, no se pueden coger Esto es un Honda Por la insignia Esto es otro Honda Y esto otro Honda La verdad es Parece un circuito, eh A ver por aquí Yo creo que no va a haber nada más Pues estos coches salían en las fotos Vale, me voy a meter Vale, sí, tiene pinta de ser un circuito Pero vamos Como veis la salida y todo Bueno, pues hasta aquí vamos a finalizar este vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dejen su like Y suscribiros Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!